Si alguna vez ha tenido sentido la metáfora del oro líquido es aquí referirse a una parte del contenido de esta bodega del Alcázar de Baeza. Son los 11.000 kilos de virgen extra de alta calidad con los que esta cooperativa se ha estrenado en el campo de los aceites premium. Este olivaeza, además de con un verde espectacular, también llega con premio y reconocimiento porque ha sido elegido como uno de los aceites selección con los que la Diputación de Jaén identifica los mejores vírgenes extra de cada campaña en la provincia. Como para cualquier cooperativa, iniciarse en este camino no es tarea fácil. Son muchas las resistencias que hay que vencer en una junta con 1.200 socios. Esta cooperativa lo ha conseguido compensando a los agricultores que han aceptado participar. Les ha compensado el menor rendimiento de la aceituna de recogida temprana. Ahora nos queda otra labor. Cuando vean el precio a lo que lo estamos vendiendo, realmente no hace falta darle eso. Simplemente este aceite solo se puede vender y el agricultor puede obtener el beneficio que necesita para él. Las cooperativas sí que juegan con una ventaja para elaborar aceite premium frente a las almazaras particulares. Es la variedad de parcelas con las que puede contar para seleccionar el mejor producto. El Alcázar cuenta con socios desde Cazorla hasta Mancha Real por lo que pueden garantizar unas extraordinarias cualidades de su producto. Es un aceite muy equilibrado, muy armónico, tiene un aroma afrutado a tomate, a hierba, a manzana y luego dentro de la boca es un aceite muy suave. No tiene el picor y el amargo que puede tener el picual en sí y es un aceite muy equilibrado. La producción media de esta almazara son 40 millones de kilos anuales. Con este aceite premium consiguen abrir un nuevo sector del mercado al que no llegaban hasta ahora.